Música Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de nuestra serie especial Alerta Venezuela. Bienvenidos al Centro Internacional de Noticias de C24. Yo soy Gustavo Velasco y hoy vamos a entablar a fondo la realidad en Venezuela que amaneció, por cierto, con una noticia que ha dado la vuelta al mundo. Un grupo de miembros de la Fuerza Militar de la Guardia Nacional Bolivariana de ese país intentaron sublevarse contra el gobierno de Nicolás Maduro. En redes sociales, desde la madrugada, estaban difundiendo información como la que vamos a ver de inmediato, en donde están instando a los propios venezolanos a sumarse a esta ola en contra del presidente Nicolás Maduro. Situación que fue después dispersada y controlada por funcionarios del Ejército que, a través del Ministerio de Defensa de ese país, han confirmado que lograron neutralizar a los miembros de este grupo que, como les informábamos, había intentado sublevarse contra el gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a ver estos videos. De este régimen cual desconocemos completamente, les necesito el apoyo de ustedes, pueblo de Venezuela, salgan a las calles, aquí estamos nosotros, que ustedes querían, ustedes pedían que saliéramos a las calles, que defendiéramos la constitución, aquí estamos, aquí estamos, aquí tenemos a la tropa, aquí tenemos a la tropa. Es hoy, es hoy, es hoy, es hoy, es hoy. Pueblo, salgan, apóyenos. Ustedes querían que la Fuerza Armada sea a la calle, que prendiéramos la mecha, aquí la estamos prendiendo, necesitamos el apoyo de ustedes. Bueno, pueblo de Venezuela, aquí estamos nosotros encerrados en el escuadrón montado de Cotiza, soy el sargento mayor, el tercero abandre de Figueroa, aquí estoy con mis guerreros, guardias nacionales, que no van a decaer, les pido por favor a aquellos guerreros también de la calle que salgan, salgan, salgan a protestar, a manifestar, salgan a manifestar, salgan a exigir su derecho, a que se les respete su derecho, aquí estamos, señores. Aquí estoy con mis guardias, este, vamos a, pa'lante, pueblo, pueblo de Venezuela, tienen nuestro apoyo. Todo esto es por Venezuela. Todo esto es por Venezuela. Aquí estamos por ustedes. Es la Guardia Nacional, Fuerza Armada Nacional, activa. Bueno, después de esto se han originado una serie de enfrentamientos también de la propia población con las autoridades policiales en Caracas, Venezuela. A esta hora vamos a recibir acá en el Centro Internacional de Noticias de C24 al diputado Francisco Sucre, el ex presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Bienvenido, diputado. Muy bueno, muy buenas tardes. Un gran saludo a todo el pueblo de Costa Rica. Gracias por el contacto. Fíjese, diputado, ¿cómo amanece Venezuela con esta noticia? Un intento de golpe de Estado, un intento de sublevación en esta oportunidad de la Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, miren, este, todos amanecimos viendo esa noticia. Lo expresado en los videos que usted acaba de pasar sobre los soldados que estaban en el video es básicamente el sentimiento nacional hoy en Venezuela. Estamos enfrentando una crisis sin precedentes en el país que tiene una expresión muy lamentable en la gravísima crisis migratoria de este éxodo forzoso de más de tres millones y medio de venezolanos que han tenido que salir huyendo del país producto de una crisis económica, social y política recurrente y que se agrava día a día. Nosotros le hemos hecho un llamado a la Fuerza Armada Nacional que son parte del pueblo venezolano para que se pongan del lado de la democracia, del lado de la Constitución que es nuestra única y real fuerza. Hoy salió, por cierto, también una sentencia absolutamente violatoria de la Constitución de parte de este Tribunal Supremo de Justicia Express que tiene el señor Maduro como una especie de bufete privado en donde desconoce a esta Asamblea Nacional y las decisiones que estamos tomando aquí y habla de que las acciones que estamos tomando en la Asamblea Nacional son acciones de fuerza. Bueno, nuestra única fuerza es la Constitución Nacional estamos habilitados por la Constitución por la gran mayoría de este pueblo venezolano que quiere un cambio, que quiere un cambio en paz que quiere ir a unas elecciones realmente libres competitivas y democráticas para salir de esta tragedia de dimensiones bíblicas que está ya viviendo Venezuela y que ha llevado al mundo entero a pronunciarse en favor del restablecimiento de la democracia y sobre todo a nuestros hermanos de América Latina y especialmente a nuestros vecinos porque ya Venezuela se ha convertido en una crisis regional muy importante para América Latina Diputado, ¿sabe que están en estos momentos también hablándose de una convocatoria para el próximo miércoles 23 de enero a nivel mundial, a nivel internacional en donde, bueno, podría entonces también haber una maniobra de desconocimiento del presidente Nicolás Maduro este intento de golpe esta sublevación de miembros del ejército de la Guardia Nacional Bolivariana ¿podría entorpecer, empañar esta convocatoria? No, en absoluto, en absoluto esta convocatoria las proyecciones que tenemos son bastante importantes la asistencia que vamos a tener todas las encuestas establecen que cada 10 venezolanos 8 venezolanos van a salir no solamente aquí en la ciudad de Caracas donde me encuentro sino en más de 60 ciudades de Venezuela tenemos una actividad muy importante el 23 de enero y esa actividad tiene que ver con reencontrarnos en la calle como ciudadanos, estudiantes, diputados políticos, gremios, amas de casa y, por supuesto, la familia militar porque todos tenemos un objetivo común y ese objetivo es restablecer la democracia en Venezuela que es el único requisito indispensable, prioritario para poder avanzar en el crecimiento económico y en la superación de este sistema socialista comunista importado de Cuba que nos quieren imponer violando la constitución y que nos quieren imponer prácticamente a la fuerza Diputado, también quiero preguntarle si usted considera que esto podría ser una estrategia del gobierno para dilatar para asustar a la gente para que la gente no salga a las calles o qué mensaje estarían dando los miembros de la Guardia Nacional a los otros componentes militares con esta sublevación Bueno, mire nosotros aprobamos en la Asamblea Nacional en la semana pasada una ley de amnistía una ley de amnistía en donde estamos diciéndole a la familia militar que se sumen al restablecimiento de la democracia que ese es el único factor que hace falta en esta ecuación de restablecimiento de la democracia venezolana y que quienes se sumen que quienes den un paso al frente en función de restablecer el hilo constitucional violado permanentemente por esta dictadura que hoy estamos enfrentando los venezolanos van por supuesto a tener garantizado sus derechos el mensaje a nuestros hermanos militares que están sufriendo los soldados de la familia militar están sufriendo los mismos problemas que sufrimos todos los venezolanos esta crisis humanitaria compleja producto de la aplicación de un modelo fracasado que se ha denominado socialismo del siglo XXI que ya tiene 20 años destruyendo Venezuela ellos son protagonistas también de la solución de este gravísimo problema humanitario político y económico que estamos confrontando los venezolanos diputado otra información que ha roto lo que son los titulares de la prensa en las últimas horas tiene que ver con el presidente Lenín Moreno en Ecuador que se ha pronunciado por una serie de medidas que estarían tomando en contra de los venezolanos esto a raíz de un suceso de verdad dramático en el que aparentemente un venezolano asesina a una joven ecuatoriana embarazada delante de medios delante de la propia policía ¿cómo se está manejando esto? ¿cuál es el mensaje también que usted le da a los venezolanos en el exterior que están viendo estos ataques contra los propios venezolanos por este tipo de actuación? Sí, bueno nosotros hemos ya establecido comunicación con el gobierno del presidente Lenín Moreno en función de que esta situación aislada porque realmente es un caso muy lamentable y le hemos pedido por supuesto que todo el peso de la ley recaiga sobre el responsable de este abominable hecho entendemos la consternación que hoy se está viviendo en el Ecuador porque esto fue además un asesinato prácticamente Gustavo en vivo eso lo ha visto el mundo entero y eso ha generado un gran estupor en Ecuador pero de allí a generalizar de que los venezolanos constituimos de alguna manera alguna amenaza para Ecuador o para ningún otro país es todo lo contrario venezolanos en su inmensa mayoría están huyendo de esta crisis humanitaria compleja de Venezuela y están buscando trabajo y reinsertarse y aportar en las economías de todos estos países por casos muy aislados como este no podemos generalizar y generar una ola de xenofobia en Ecuador ni en ningún otro país estas son situaciones lamentables que se suceden en todas partes del mundo por supuesto absolutamente reprochable y que todo el peso de la justicia ecuatoriana caiga sobre este ciudadano venezolano que cometió este asesinato pero los venezolanos en su mayoría somos gente de paz gente que está buscando construir un futuro y que queremos además agradecer todo el apoyo que nos ha dado Ecuador Colombia Perú todos los países de América Latina Chile nos han abierto las puertas así como nosotros le abrimos las puertas a muchísimos ciudadanos de todos esos países en la época oscura de las dictaduras de América del Sur muchos de esos ciudadanos vinieron a buscar trabajo empleo a casarse aquí en Venezuela a hacer una vida en Venezuela y por supuesto las puertas de nuestro país estuvieron abiertas no podemos caer en generalizaciones en contra de los venezolanos diputados su mensaje su mensaje a todos los venezolanos también en el exterior que pueden estar viendo esta emisión de alerta Venezuela acá por C24 tenemos información de movilizaciones en toda Centroamérica en Guatemala en El Salvador en todo el mundo en Panamá háblenos de eso su invitación para que entonces se incorporen este 23 de enero y salgan también a protestar si, si ese es el mensaje nosotros no podemos adoptar bajo ninguna circunstancia una actitud pasiva inclusive quienes han tenido y han salido forzados huyendo del hambre de la inseguridad de la falta de medicinas en Venezuela y están hoy en todos estos países les pedimos que debemos organizarnos como estamos organizados y ejercer presión en cada uno de esos países para que lo más pronto posible podamos restablecer esta es una tarea de todos los venezolanos no es solamente la Asamblea Nacional o sus diputados es una tarea que nos suma a todos tenemos un sueño compartido ese sueño compartido es una mejor Venezuela una Venezuela de paz de bienestar y de progreso y ese sueño compartido es una responsabilidad colectiva es una responsabilidad de cada venezolano independientemente en el país del mundo en el que se encuentre nosotros estamos trabajando en función de ese restablecimiento de la democracia y esperamos que muy pronto con todos nuestros hermanos de la diáspora nos podamos reencontrar de nuevo en Venezuela para reconstruir el país que nos merecemos el país moderno seguro de oportunidades que nuestros hijos merecen y estoy convencido de que eso va a ser así muy pronto muchas gracias diputado fuerza allá afuera en el extranjero y juntos vamos a lograr conquistar esa mejor Venezuela muchas gracias diputado gracias a ustedes por el contacto siempre la orden aquí en Venezuela así es Francisco Sucre diputado presidente de la comisión de política exterior de la asamblea nacional en Venezuela hoy conversando con nosotros en esta nueva edición de nuestra serie especial alerta Venezuela amigos quédense con nosotros porque en la siguiente parte tenemos mucho más de esta investigación y también de todo lo que estamos en estos momentos analizando la situación en Venezuela y también la convocatoria para este 23 de enero a una movilización internacional en contra del presidente Nicolás Maduro vamos una pausa y en breve volvemos con más y en breve 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 amigos seguimos presentándoles alerta Venezuela nuestros programas especiales analizando la situación que se vive en ese país recibimos acá en el centro internacional de noticias de Centroamérica a Napoleón Martínez coordinador de Venezuela Somos Todo Costa Rica está con nosotros desde el centro internacional de noticias bienvenido Napoleón muy buena tarde Gustavo muchas gracias háblenos de bueno como han visto esta situación Venezuela vuelve a estar ante los ojos del mundo sobre todo por las situaciones irregulares que se han presentado en las últimas horas como el caso de la sublevación de miembros del componente militar de la Guardia Nacional Bolivariana y más recientemente la decisión del Tribunal Supremo del Tribunal de Justicia en Venezuela que está declarando irrita a la Asamblea Nacional si Gustavo sin duda la situación en Venezuela está bastante fuerte pareciese que estuviésemos cercanos a una situación que pudiera desencadenar en un punto de quiebre si nos fijamos bien en la evolución de los acaecimientos han sido distintos a los anteriores en este año la presión política ha iniciado sin participación de las personas en la calle inició en la Asamblea Nacional con la inauguración del año legislativo posteriormente a una juramentación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y que ha llevado o ha sido muy clara en una ruta que quiere tomar para tratar de buscar esa solución que el pueblo venezolano clama que es el cese de la usurpación ya que el señor Nicolás Maduro está usurpando la presidencia de la República al tomar posesión sin haber sido electo en elecciones transparentes libres y que pudieran haber sido auditadas y controladas o monitoreadas por cualquier tipo de organismo no gubernamental ya sea interno en Venezuela o del extranjero esa usurpación se toma como un vacío de poder y el artículo 233 de nuestra constitución establece claramente que ante un vacío en este caso la usurpación del cargo del presidente de la República debe ser cubierta por el presidente de la Asamblea Nacional pero mucho se ha criticado y se ha dicho que el presidente de la Asamblea Nacional desde el mismo momento debió juramentarse y asumir ese cargo y ha esperado este tiempo si pero si te fijas desde mi perspectiva me parece que está haciendo las cosas correctamente porque no ha decantado en la juramentación se está respaldando con cabildos abiertos en todas las entidades federales de la República de Venezuela buscando el respaldo del soberano el artículo 3 el artículo 5 de la constitución dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y eso es lo que Guaidó está haciendo está convocando cabildos abiertos a las diferentes entidades acompañados por los diputados de esas entidades federales buscando el respaldo y el sustento que la constitución le da de el soberano pero ahora podrían cambiar las cosas Napoleón porque con esta declaratoria de ilegalidad de la Asamblea Nacional ¿qué va a pasar en Venezuela entonces? uno tiene que tomar las cosas dependiendo de que de donde vengan ¿quién está diciendo que es ilegal la Asamblea Nacional? el Tribunal Supremo el Tribunal Supremo de Justicia Express nombrado fuera del año legislativo en diciembre de 2015 por una Asamblea Nacional que iba de salida que ya había sido repuesta en unas elecciones ejecutadas ese diciembre y en forma express sin cumplir con los requisitos necesarios sin cumplir con los programas y planes que se deben ejecutar para nombrar magistrados fueron nombrados expeditamente de forma ilegal ¿quién es ilegal? es el Tribunal Supremo de Justicia que despacha desde la avenida Baral de Caracas fíjese ahora con esta declaratoria de ilegalidad de la directiva de la Asamblea Nacional le insisto ¿qué va a pasar en Venezuela? ¿cuál es el futuro de Venezuela? si bueno hasta los momentos no se ha efectuado esta juramentación el futuro de Venezuela está en manos de los venezolanos de los venezolanos que estamos fuera que tenemos todo el derecho de hacer manifestaciones y de hablarle al mundo de lo que está pasando gracias a Dios hoy día la comunidad internacional está mucho más clara que hace años pasados y el futuro de Venezuela está en manos de los venezolanos creemos firmemente en que Juan Guaidó está decidido a tomar las atribuciones y tomar las responsabilidades que le corresponden en este proceso coyuntural de Venezuela ante una crisis que se generó en esta oportunidad inicialmente por los políticos no por la gente de la calle ahora la gente se está incorporando ahora la gente está sintiendo una esperanza que se había perdido en años anteriores por los fracasos en las manifestaciones de calle que habían sido los que habían gestado la presión política Napoleón hoy también se gesta una sublevación por parte de miembros del componente militar de la Guardia Nacional Bolivariana ¿cómo ven ustedes esto? ¿qué mensaje le están dando entonces también los militares al gobierno el presidente Nicolás Maduro? Gustavo los integrantes de la Fuerza Armada Nacional igual que todos los venezolanos son víctimas de este régimen son víctimas de una depreciación significativa de su salario son víctimas de las enfermedades de la escasez de medicinas son víctimas de toda la situación que un desgobierno que siempre ha sido ilegal que siempre ha sido ilegítimo hoy día ha logrado desmoralizar desarticular y desorganizar una Fuerza Armada que en su momento fue profesional la Guardia Nacional o Guardias Nacional que se manifestaron hoy en el sector de Cotiza manifiestan abiertamente que desconocen al señor Nicolás Maduro como un comandante en jefe o presidente de la República eso indica claramente la moral que puede tener un componente militar como la Guardia Nacional y habla específicamente no de la alta oficialidad habla de los cuadros bajos y medios de la Fuerza Armada que están realmente convencidos de que hoy en día el comandante en jefe no es Nicolás Maduro bueno vamos Napoleón Martínez coordinador de Venezuela somos todo en Costa Rica vamos a una pausa pero en breve volvemos con más de esta edición especial analizando la situación en Venezuela alerta Venezuela por C24 el canal de Centroamérica ya volvemos de la ciudad de Centroamérica de la ciudad de Centroamérica de la ciudad de Centroamérica un saludo de la ciudad de Centroamérica Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias.